El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para el combate a la delincuencia organizada en el país. La entidad es la segunda en respaldar la creación de esta corporación, luego de que primer estado donde se votó a favor fue Campeche, el jueves, con 462 votos a favor y uno en contra de la diputada sin partido. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sesión, los legisladores participaron, luego de un receso de más de una hora en la segunda sesión para dar primera lectura al dictamen de Guardia Nacional donde asistieron 29 de 46 diputados, 11 solicitaron permiso, informó la presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado, Verónica Muñoz Parra. Seis estaban ausentes. Luego de la primera lectura en la segunda sesión, se convocó inmediatamente a la tercera y se dispensó la segunda lectura del dictamen para posteriormente someter a votación la aprobación de la minuta donde estuvieron presentes 31 de los legisladores y se tenía la ausencia de 12 por permisos. Tres no estuvieron, ni se informó las causas de su ausencia. El proyecto votado por unanimidad de votos, 31 de priistas, perredistas, panistas y de morena, llegó a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos de la 62ª legislatura del Congreso donde los legisladores respaldaron la propuesta de López Obrador que tendrá mando civil en beneficio de los mexicanos. No hubo votos en contra ni abstenciones. Cabe recordar que el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, quien fue uno de los primeros en respaldar la formación de esta institución, participó en dos encuentros con senadores de la República en la Ciudad de México, donde respaldó la conformación de la Guardia Nacional, debido a que vendrá a apoyar en materia de combate a la criminalidad en los municipios de Acapulco, donde se tendrán 600 elementos de la nueva corporación. Mientras que en Chilpancingo y Chilapa se tendrán 300 efectivos. Lee más del Sol de Acapulco local marcha. CETG en las siete regiones de Guerrero local, Galería, lo sabías. La costera Miguel Alemán cumple 70 años.